Pues bienvenido a Love Music por la mañana. ¿Cómo estás? Bien hallado, bien hallado. Pues bien, recién levantado, así que madrugo bastante, pero hasta las 10 de la mañana creo que el cerebro no me empieza a funcionar bien. Bueno, va a ser divertido entonces. Eso es. Bueno, que llevas un verano un poco movidito. Ahora que más o menos, ahora hablaremos de cosas que te han pasado y que van a pasar. Pero, ¿cómo has llevado todo este verano de conciertos presentando el disco? Sí, pues bueno, la verdad que cuando salió el disco, la intención inicial era como presentarme como artista, pero no empezar a hacer un montón de conciertos porque no tenía público. Y aún no tengo un montón de público, pero bueno, hemos ido ganando poco a poco. Pero sí que se han ido presentando oportunidades de ir tocando en sitios y la verdad que hemos tocado bastante más de lo que yo me esperaba y la respuesta ha sido súper guay y para ser un inicio y siendo pequeñito, un artista pequeño y acaba de empezar y todo esto, estoy súper contento, la verdad. Bueno, ¿has estado en algún festival? O sea, que ni tan mal. Sí, hemos estado en un par de festis. Fuimos también al Náutico, que es un sitio así mítico que moló un montón. Estaba ya también de Pedro, Lucas Coleman. Luego estuvimos teloneando hace poquito a M-Clan. O sea, que sí que hemos hecho cosas así que han estado guay. Con Burnin también estuvimos de telonero. Eso te iba a decir. ¿Cómo es acabar el verano teloneando a M-Clan? Lo típico que te pasa cada día. Sí, Juan, la verdad que fue un lujazo porque yo a Carlos lo conozco ya hace unos cuantos años y nunca habíamos tenido oportunidad de abrirles para un concierto, ¿no? Tanto en Sugila como en Tarque como en la de M-Clan. Y para mí fue ultra mega especial porque soy muy fan de M-Clan y luego también era bonito reencontrarme con Tarque que hacíamos hace dos años que no nos veíamos. Así que fue como un momento muy especial. ¿Porque tú en qué momento conociste a Tarque? O sea, ¿cómo fue ese que se conoce? Ya hace... Empezará en 2019 o 2020, creo. Antes de que... Justo en el momento del coronavirus. Qué fuerte. ¿Pero por...? ¿En algún concierto o...? Cosas de la vida, cosas de la vida. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarla incógnita. Y vas a tener concierto en Madrid. Vuelves el 5 de noviembre. Después de pasar todo lo que has pasado. Vuelves, digamos, al sitio del inicio. ¿No te da un poco esto por decir... Hostia, de esa fecha a esta han pasado unas cuantas cosas en medio? Sí, o sea, no soy excesivamente analítico, de verdad. Debería ser un poco más analítico con las cosas que me suceden. Pero sí que creo que era bonito, pues ahora ya que estoy en el estudio haciendo canciones nuevas y van a empezar a salir algunas cosas dentro de poco. Era bonito cerrar como el ciclo de estos seis meses desde que sale el disco y empezamos a tocar. Y como ya no va a haber más conciertos hasta el final de año. Hacerlo como en el sitio donde de alguna manera empezó todo en Allá en el Calabra. El antiguo costelo pues era como bonito. Una especie de fin de ciclo o de fin de viaje, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, la verdad que tengo ganas. Luego es bonito porque es mi cumpleaños. Ha dado la casualidad de que esto es mi cumpleaños. Entonces, la fecha que nos dieron, entonces es como doble, no sé. No soy muy de celebrar, la verdad, pero me hace ilusión, ¿no? Que tocar el día, creo que no he tocado nunca el día de mi cumpleaños. O sea, que va a ser como muy especial. Qué fuerte, coincide todo. Bueno, a veces cuando coinciden estas cosas, qué guay. Nos falta que haya público, o sea, ya si vendemos muchas entradas. Que sí, que sí. Ya será súper guay. Bueno, y has dicho que estás ya con nuevas canciones y te lo había leído por Instagram. ¿Tú cómo llevas las esperas de no poder enseñar tus canciones? O sea, está previa de tengo cosas pero todavía no las puedo enseñar porque yo lo llevaría fatal. Ya, es una cosa extraña, pero yo no tengo mucho toque con eso porque sí que siento que desde que... O sea, el proceso del estudio me parece muy interesante y todo lo que pasa con la canción en el estudio la hace crecer un montón. Pero yo siento que parte de mi trabajo del que me gustaría enseñarlo pasa en casa, ¿no? El momento en que yo compongo la canción y hago el texto en casa, ¿no? Ahí sí que saldría como loco y ya quería grabar la canción en el momento, ¿no? Pero cuando ya hemos ido al estudio, yo ya le he dado bastantes vueltas a las canciones que llevo. Entonces, para mí ya empiezan a ser canciones un poco más antiguas, ¿no? Entonces, en el momento que recibo el guap de la mezcla, del máster, de lo que sea de la canción, no tengo tanto esa necesidad porque es como que para mí el trabajo se terminó cuando ya no podía escribir más o puse el último acorde, ¿no? Entonces, o sea, lo llevo mal, pero como pasa en un momento tan ridículo que es en una nota de voz de mi móvil, es evidente que eso no lo voy a subir a ningún tipo de plataforma, ¿no? Sí. No, pero sí que es verdad que desde que vosotros lo componéis hasta que sale, ya cuando sale, pues vosotros, no es que sea una canción vieja, entiéndeme, pero es como ya he vivido mucho contigo. Ya es como la sueltas y para el pueblo, como se dice. Incluso puedes estar en otro estado vital, ¿no? O sea, tú compones una canción en un momento personal o vital de, yo qué sé, de lo que sea, ¿no? De un desencuentro con alguien y luego cuando la publicas y ya te has perdonado y eres otra vez súper amigo de esa persona. Pero bueno, yo qué sé, la música es así y al final lo bonito de las canciones es como meter en un frasquito esos momentos, ¿no? O sea, yo creo que es la magia que tienen. Sí, por lo menos vosotros lo podéis, ¿no? Como recordar en eso, por lo menos en ponerlo en un frasquito o es un recuerdo que vosotros ya tenéis. Malo o bueno, pero ya está para siempre. Sí, yo creo que no hay recuerdos malos. O sea, que al final el cerebro es muy selectivo y seguro que hay algo muy malo que te ha pasado cuando en el tiempo, ¿no? Y a esa canción en la que estabas hecho una mierda, ¿te acuerdas de igual cómo has conseguido reestructurar lo que no estaba bien? O sea, yo creo que sí, que gracias a lo que sea que nos haya creado o que no nos haya creado, funcionamos así porque si no sería una tortura vivir. No, 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 sería una locura. Ahora te voy a decir frases de las canciones del último disco. Tú me adivinas la canción que es y me puedes contar lo que quieras sobre un recuerdo del concierto, de cuando lo escribiste, lo primero que te venga. Vale. ¿Vale? Me permito sufrir si lo puedo cantar. Eso es de Sangra al cantar. Y yo creo, o sea, esta canción es una especie de declaración de intenciones, ¿no? De como la pose que genera el mundo de la música y que muchas veces nos olvidamos de que lo que importa son las canciones y yo creo que esa frase destripa bastante bien eso, ¿no? Era una forma de contar de a mí lo que me importa es hacer música y hacer canciones y escribir y transmitir cosas que siento de corazón, ¿no? Entonces esa frase creo que es un resumen de todo eso, ¿no? Me permito sufrir si lo puedo cantar. Como que si lo consigo solucionar o por lo menos sentirlo de verdad es cuando puedo cantarlo porque lo estoy sintiendo, ¿no? Total. De esta canción también me ha gustado la frase «Cambia el equilibrio por guitarras y secuelas». Como también es muy… Me ha encantado. La siguiente. «Sigo sacando plaza en tu oposición». Esa es de Reina Republicana. Sí, esta canción la verdad que es una canción que en directo… O sea, no es la más enérgica del disco. De hecho, es la balada, ¿no? Así como la balada un poco romántica del disco. Y en directo suele pasar algo muy bonito porque se genera como… Incluso en los sitios donde vamos que no es nuestro público y tenemos que captar ahí a gente que no sabe quién soy y todo ese rollo. La gente como que conecta muy bien con esa canción. Y mira que la gente suele conectar a veces más con las canciones más movidas y como los hits, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y con esta canción como que sucede algo y la gente la ha solido recibir muy bien en todos los conciertos. La siguiente. ¿Hay algo triste en la forma en la que me esperas? Esa es de La Jarasca. Esta canción tiene un montón de tiempo ya. Sí, es… Es como… Yo creo que de esa canción el mensaje un poco que intenté plasmar o cómo me sentía en ese momento es cuando intentas huir de tus problemas internos que te los estás generando tú e intentas como escapar por todos los medios pero eres incapaz, ¿no? Porque al final tú eres el generador de tus propios problemas y no puedes bilocarte y escapar de la parte que no… Entonces, era un poco eso, sí. Y esa frase, la verdad, que es bastante triste ahora que la pones fuera de contexto. Es muy melancólica. Sí, sí, sí. Bueno, lo que tú decías de esta también me gusta. Si alguna vez me ves corriendo, no estoy huyendo. Y si alguna vez me ves correr, no estoy huyendo. Es que esto me pasó una vez que… A mí me gusta bastante salir al campo a un poco evadirme del ruido de la ciudad. Y varias personas me han dicho, no corras, pues no, como era correr, es de cobardes. Y pensando en eso decía, joder, si estoy aquí yéndome de mis mierdas que tengo metidas en la cabeza y como que aquí en el campo se me están pasando un poco, no puedo huir de mí mismo, ¿sabes? Entonces, se me ocurrió un poco la frase de esta, ¿no? Sí. ¿El problema soy yo mismo o es que el mundo gira raro? Esta me ha encantado. El problema… ¿Esto de qué canción es? Joder, ahora me viene la canción. Empieza por C. Ah, corazón de caidoscopio. Vale, vale, vale. Bueno, no la contextualizaba. Pues mira que tengo que ir ahora a ensayar, o sea que, vamos, bueno. Bueno, estamos ahí, estamos ensayando, si quieres. No, es que no es tan fácil, pero claro, yo pongo el modo avión, entonces las canciones las canto, como las tengo tan interiorizadas, en el momento que empiezo la voy tirando, ¿no? Pero si me haces sacar frases, ostras, no. Esta canción, ¿qué te puedo contar? Claro, es así un poco la canción más indie del disco, yo creo, por decirlo de alguna forma, ¿no? En la grabación hay una parte, a modo de chascarrillo de la grabación, que hay una especie de síntesis y que se va con una cosa un poco espacial, que le decíamos al manager que esa parte nos había costado grabarla como una semana entera y que el resto del disco nos había costado 15 minutos, porque era como muy ecléctico, así como muy... Sí, es un poco también el... Está un poco conectada con la otra canción, ¿no? De ser un poco consciente de que tú eres el generador de tus problemas, ¿no? El tribuyo, esta canción dice, hoy no me siento por eso, hoy no me siento mejor, ¿no? Porque yo quiero, no me siento mejor. Entonces, creo que aceptarlo es un paso grande, ¿no? Sí, es como el principio de ir para arriba, realmente, ese paso. Siempre acabo pidiendo que me descubras a alguien, puede ser un amigo, puede ser tu propio descubrimiento, lo que tú quieras. O sea, alguien que haya escuchado últimamente o que... Sí, sí, sí. O que quiera, mira, a este colega lo hace muy bien y quiero recomendar. Vale. Mira, voy a recomendar a un tipo que es de aquí de Navarra, que mola un montón y le está petando un montón en Argentina. O sea, él creo que en Navarra tiene público, o sea, en España tiene público, pero en Argentina tiene una barbaridad de público. Y, sí, sí, o sea, de hecho, no sé bien por qué. Y es un compi de Pamplona que se llama Javi Robles y la verdad que tiene unos textos súper bonitos. O sea, tiene una forma de hacer, es un tipo de canción así entre el folk y, no sé, pero los textos son muy bonitos, sí. De hecho, una canción que me gusta mucho de él se llama Poco bebo para el daño que llevo, que me parece un título que... Sí, y me gusta... Sí, sí, igual de la musicalidad no es algo que me atraiga tanto de él, pero los textos me encantan. Y luego otro tipo que ya es súper conocido, pero que yo últimamente le estoy como pegando muy fuerte, es un tipo, creo que es americano, que estuvo viviendo un tiempo en Altea, cerca de Valencia, que se llama Josh Rose. Para los que no hayan escuchado, tiene un disco que se llama 1972, que es increíble, y otro que es el que me está flipando a mí ahora, que se llama Nashville. Qué guay. Sí, ese tipo es súper guay. Y el otro día me empecé a salir por redes sociales y yo dije, qué guay. La había abierto con el traductor. ¡Eh, Josh Rose, soy súper fan tuyo! Me puse así un tic, como bien chaval. Creo que me he confundido, no quería salir de aquí, pero... Metiendo el link de la canción última, por si acaso. Sí, es que soy muy fan de Josh Rose. Sí, o sea, Javi me encanta y es un tipo que ojalá la gente lo escuche. Y este tío, Josh Rose, es el tipo que me está reventando el cerebro. Pues muchas gracias, Alejo, ya te libero. Pues muchísimas gracias. Siento que nos habías hecho madruguar. Ah, no, no, tranquilo. O sea, tenía que preparar otro, o sea que... La hora da igual. Pues muchas gracias, Alejo. Muchas gracias a ti y un placer estar ahí conversando un rato. Ahora ya me voy con un montón de energía para todo el día. Hombre, ya está ahí estudiándose de las letras y todo. Hemos hecho un montón. Muy bien. Un besito. Hasta pronto.